Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué la risa, presidente, si este año nos dejó 35 mil 588 víctimas? ¿Por qué la gracia si hoy 98 personas mueren a diario en México? ¿Por qué la risa si tenemos el peor índice de feminicidios? Y encima de todo esto se hace un ardid, una cortina de humo como teatro del tema del avión presidencial, de su rifa, de los cachitos y los memes. ¿Por qué la risa si además ya económicamente estamos en graves aprietos? Con todo y el telecán firmado, el Fondo Monetario Internacional solo prevé un máximo del 1%. ¿De qué nos reímos si después de décadas ya México dejó de estar en el top ten de países para invertir? El año pasado fuimos el número 9 y hoy no estamos en ese top ten. Bueno, pedimos que haya más seriedad y que dejemos de traer cortinas de humo al tema más importante o los más importantes que son la seguridad de los mexicanos y la economía mexicana. Hoy estamos por los suelos, con los peores indicadores, con falta de empleo, encima se viene la iniciativa de Napoleón del outsourcing que está sacándole roncha a los empresarios, a los transnacionales y encima de todo eso cuentos, novelas, fábulas y todo este cuento del avión presidencial. Por otro lado, nos comprometimos el día domingo en una marcha que tuvimos en Nuevo León, en el Parque Ecológico La Huasteca, que los senadores de Movimiento Ciudadano íbamos a actuar en consecuencia ante la devastación de nuestro único pulmón verde que tenemos en Nuevo León y que además es la zona de recarga del 70% del agua de Nuevo León. Me refiero al tema de la Huasteca. Hoy Monterrey es la ciudad más contaminada de América Latina, 5 mil muertes al año y encima por ineptitud y por falta de coordinación están devastando a la Huasteca que se encuentra en el Parque Nacional Cumbres, área nacional protegida. Por todo lo anterior es que hoy estamos inscribiendo un punto de acuerdo para que mañana en la permanente se convoque a todas las autoridades, empezando por el Presidente de la República, a tomar cartas en el asunto. Estamos exhortando al Presidente de la República, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Organización Territorial, a la Profepa y a la Conagua. Cinco autoridades federales que hoy se han desairado completamente el asunto del medio ambiente de Nuevo León. Y también a las autoridades locales, como es el Gobernador, el Bronco, como es la Secretaría de Desarrollo Sostenible, el Procurador Ambiental Local y obviamente al Alcalde de Santa Catarina, para que ya exista una solución, ya son 140 hectáreas devastadas, un área donde se comen el río Santa Catarina sin multas, sin clausuras, sin expedientes, donde se comen parte de los cerros que son zona federal protegida, donde se está afectando la fauna, la flora. Y este domingo dijimos ya basta y más de mil ciudadanos fuimos a marchar y a hacer un SOS para que el Presidente nos voltee a ver. No todo es el sur del México, Presidente. Nuevo León pone 9% del PIB. Somos ya casi 5 millones de habitantes que morimos por la contaminación y no ha volteado siquiera a ver al norte de México. Y por eso desde el Senado, en nuestra facultad de exhortar al Ejecutivo, vamos a convocar para que a la brevedad se reúnan y puedan ya celebrar un plan de manejo para el Parque Cumbres y un convenio de colaboración para que ya no se avienten la pelotita las autoridades en materia de medio ambiente. Y por último, pues queremos celebrar, por un lado, que Morena echó para atrás todas sus reformas, contrarreformas en materia judicial, que les dio vergüenza y pena presentarlas y las tuvieron que esconder, a ver iniciativas donde venía el arraigo, la violación de comunicaciones, donde venía que pruebas que fueran ilegales fueran valoradas por jueces, como las torturas, por ejemplo. Una reforma que daba para atrás a todo el sistema acusatorio que eliminaba a los jueces de investigación, a los jueces de ejecución, que quitaba el auto de vinculación, todo lo que un servidor aprendió en la carrera de derecho, el nuevo sistema acusatorio lo querían borrar para volver al sistema inquisitorio. Qué bueno que les dio vergüenza y se les cayó toda esa batería de nueve iniciativas. Y también qué bueno que no hubo pollo para el caldo de pollo, que querían eliminar la figura de la suspensión en materia de amparo. Era realmente escandaloso y peligroso que ya no pudieran los mexicanos ampararse contra actos arbitrarios, caprichosos e ilegales de este gobierno. Actos como el aeropuerto, como el tren Maya, como el gasolinazo, como quitar las estancias infantiles, como quitar los refugios y ahora el Insabi, que dejó a millones de mexicanos sin consulta, sin médicos, sin camas y obviamente sin medicamentos, sin oxígeno, ya no van a recibir a los que tienen cáncer, diabetes, etc. El amparo es una figura que es un ejemplo internacional, un mecanismo jurídico para que el mexicano pueda acudir ante un juez cuando sienta que su gobierno le viola sus derechos, como continuamente lo hace Morena. Y por eso celebramos que esa iniciativa duramente criticada por el gremio jurídico se les haya caído porque también iba a ser un retroceso a este sistema jurídico que en lugar de ser progresista, con Morena parece que es retógrada y conservador. Muchas gracias. Senador, tenemos algunas preguntas de los compañeros de los medios. La pregunta en primer lugar, Marta Rodríguez, de Justicia Terrell. Buenos días, senador. De esta parte última, entonces no van a acompañar con el resto de los partidos estas reformas que aún no se conocen las iniciativas, pero el fiscal general dio algunos esbozos, como lo de Justicia para Adolescentes, saber si van a acompañar por un lado. Por otro, también circuló el anteproyecto de regulación de cannabis, como integrante de la Comisión de Justicia, saber si ya tiene conocimiento cuál es su opinión respecto a lo que se plantea. Y finalmente, una opinión, por favor, sobre lo que está sucediendo con los migrantes en la frontera sur. Claro que sí. Bien, del tema de las reformas, yo soy el primer convencido que urge una gran reforma judicial. Hoy en día es vergonzoso que de todos los delitos que se cometen en México, 32 millones de delitos al año, solamente el punto 18 llegan a cárcel. Es patético el sistema jurídico mexicano. Pero eso no impide que me pronuncie en contra de algunas figuras inconstitucionales y retógradas que planteaban algunas iniciativas que se circularon por redes sociales. Es inconcebible que si hace dos meses Morena aplaudió en tribuna y celebró eliminar el arraigo, ahora venga una iniciativa que lo reincorpora, y peor aún, para todos los delitos y doble de plazo. ¿Qué es eso? Ya ni siquiera digo descuido. Fue un insulto al Senado que el Ejecutivo nos mandó una iniciativa para proponer algo que acabamos de eliminar aquí en el Senado. Quiere decir que ni nos toman en cuenta, y lo peor, quizá ni se dan cuenta de lo que estamos haciendo. Sí, una reforma profunda, pero no inquisitiva, no retógrada, y mucho menos que viole derechos humanos, y mucho menos que viole tratados o premisas como las que firmamos en la ONU, de no violar la comunicación, de no tener cateos, de no tener arraigos. Eso yo no lo puedo acompañar, y estoy seguro que mi grupo parlamentario tampoco. Del tema de la cannabis, la verdad es que ya nos tienen mareados. Mareados porque un día sí y otro también cambian el dictamen. No sé qué lucha interna tenga morena, pero nos circulan un dictamen y que siempre no. Y luego otra vez un dictamen y que siempre no, y esta semana nos enteramos que viene un tercer dictamen, pero no ha llegado a mi privado, ni lo he recibido vía electrónica. Entonces, ya queremos que haya seriedad, es un tema muy complejo. Es un tema de la mayor magnitud de salud pública. Justo ahorita, en Estados Unidos, en varios estados hay un gran debate de si van o no a legalizar la cannabis, y algunos estados están proponiendo que sí, solo sí, arriba de 23 años. ¿Por qué? Porque hay un estudio científico muy reciente que demuestra que hasta los 23 años el cerebro no se desarrolla por completo, y por eso las toxinas de la cannabis sí afectan su desarrollo. Entonces, ya hay ese debate ahorita en Estados Unidos donde empezó la legalización. ya que empiece el debate mexicano, que haremos parlamento abierto y que antes de que nos envíen un dictamen, pues que haya un consenso generalizado de por dónde viene. No sabemos, por ejemplo, si va a crearse o no un impuesto, si ese impuesto lo va a regular una sola institución o varias, porque recordemos que la marihuana no es tema federal, es un tema que le compete a los estados. Entonces, ¿por qué los estados van a delegar de nuevo que sea el presidente y la federación quien cobre un impuesto a la cannabis cuando es un tema local? Hay mucho que analizar al respecto. Y tercero, pues yo creo que lo que sucedió estos días en el río Suchiate es el mejor ejemplo que confirma que la Guardia Nacional es la Border Patrol de Trump y es el muro que tanto deseaba el presidente. No sé qué haya detrás de la relación Estados Unidos-México, pero sí sé que hay una imposición desde la Casa Blanca para que México sea muy rudo con los migrantes. Esto que pasó hace unos días, donde se veían arrestos, gran lacrimógeno, lo que haya sido, ya inclusive llego a pensar que los mismos del gobierno implantan en estas caravanas reventadores para tener excusa y de manera masiva corretearlos, echarles gas lacrimógeno, detenerlos. Es realmente muy crudo y muy triste ver niños, ver señoras que van con sus poquitos bienes y encima tres integrantes de Guardia Nacional con metralletas a un lado. Espero que México, así como lo dice el presidente, sí tenga verdaderamente dignidad y si es cierto, como él dice, que somos el hermano mayor de América Latina o que estamos en vías de serlo de nuevo, pues lo mínimo es tener misericordia y comparecernos de nuestros hermanos de Centroamérica. La siguiente pregunta es de Alejandra Canchola, del Universal. Gracias, senador. Buen día. Buen día. Yo quisiera nada más para precisar, si en el tema de la cannabis, Movimiento Ciudadano o usted de manera particular, van a llegar con alguna propuesta o contrapropuesta al dictamen. No sé si… bueno, decía esto del impuesto, pero también puede ser algo en el gramaje. No sé si ya están trabajando en algo. Sí. Este tema realmente lo está encabezando la senadora Patricia Mercado. Ella hizo un planteamiento de reforma, es una reforma integral y los senadores de Movimiento Ciudadano la suscribimos, la acompañamos y pues esperaríamos que se haya tomado en cuenta para el dictamen que realmente al día de hoy, yo que soy miembro de la comisión, no conozco y que sí sé que está en la agenda mínima de Morena y que por eso es importante llevar a un gran debate abierto y público. La siguiente pregunta es de Silvia Arellano, de Grupo Milenio. Hola, senador. Hola. Buenos días, tardes. Preguntarte sobre esta propuesta que está haciendo la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro. ¿Están proponiendo disminuir las semanas de cotización de 1.250 a 750 para que en 12 años los trabajadores puedan acceder a una pensión y no esperarse a 24 años como es actualmente? ¿Tú cómo verías esta propuesta? Pues miren, es un tema muy complejo porque la tendencia mundial es a incrementar la edad y el número de semanas. Entonces, que llegue una propuesta para reducir, pues es muy benéfica para todos los trabajadores, pero hay que ser muy sensatos porque cualquier reforma en ese sentido de pensiones va a tener una tajada y un hueco presupuestal enorme. Yo quisiera conocer de esa propuesta cuál sería el impacto económico para las arcas de la Tesorería de México el que se reduzcan las semanas. Y también creo que hay un tema paralelo y de fondo adicional a este, igual lo más grave, que es qué va a pasar con todas las semanas que por outsourcing falso les van a desconocer a millones de mexicanos. Hay millones de mexicanos, creo que más de seis millones, que sin darse cuenta, por omisión o por negligencia, los desincorporaron de la relación laboral con su empresa y terminaron en cascarones falsos. Y ahorita con la reforma que andan metiendo a la cárcel a los outsorceros, pues ya algunos empresarios con ese temor les están regresando su condición laboral, pero empezando de cero. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellas personas directivas, operativas, administrativas, que para ellos, ellos creen que llevan trabajando 15 años para una S.A., pero formalmente llevan meses porque estuvieron 3, 4 años en un outsourcing cascarón. Ese es un tema que no tarda en tronar y que si no atendemos pronto, agárrense con la cantidad de huelgas y de injusticias que va a haber en materia laboral en México. Gracias. ¿Alguien más, compañeros, que tengan? Le pregunto también, para una precisión, Mayolo López, del Grupo Reforma. Gracias. El diputado Muñoz Ledo considera que con la contención de migrantes se viola flagrantemente la Constitución, razón por la cual se configuran delitos. ¿Usted coincide con esto, senador? Sí. Yo siempre he creído que tenemos una legislación en materia de migración inaplicable. Ahí viene claramente qué tipo de permisos, qué tipo de vigencia le tenemos que dar a los migrantes. Pero como siempre hemos tenido olas de migración, nunca se ha aplicado. Y lo que no se vale es que se aplique de manera selectiva. Entonces, o todos coludos o todos rabones. Y yo por eso creo que el que tengamos este tipo de redadas en el sur del país, donde de manera generalizada agarres a todos como si todos fueran delincuentes, no solamente son delitos de autoridades mexicanas, se violan tratados internacionales como el de Marrakech, que prevé que la migración es un derecho humano y que debe haber la mayor cantidad de facilidades para que puedan transitar por los países. Entonces, sí coincido con Muñoz Ledo en que este tema está generando delitos por parte de servidores públicos. Pues yo creo que las fotos son muy gráficas. Yo no vi ningún orden. Realmente lo que vi fue una cacería. Y pues eso es lo que hoy ya está en la agenda de todo Centroamérica, que México pues estamos siendo muy duros, muy rudos con los migrantes. Muchas gracias y a sus órdenes.